Tal como lo había anunciado en la reunión que sostuvo el mandatario panameño Juan Carlos Varela con el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, el gobierno de Panamá anunció una serie de medidas restrictivas a la entrada de migrantes venezolanos. La medida pone como requisito sacarse una visa. Las medidas que estoy tomando son las siguientes. A partir del 1 de octubre de 2017, los venezolanos que viajen a la República de Panamá necesitarán visa estampada. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en conjunto con el Servicio Nacional de Migración, tendrán 30 días para realizar las coordinaciones necesarias a fin de ejecutar esta decisión. Consecuentes, con nuestro compromiso de solidaridad y trato humanitario, otorgaremos estatus migratorio a los 25.000 venezolanos que fueron debidamente censados hasta el 30 de junio de 2017. Las medidas que estoy tomando el día de hoy se mantendrán hasta tanto no se recupere el orden democrático, se restaure la Constitución y se respeten los derechos humanos en Venezuela. Varela justificó la medida condenando el recrudecimiento de la crisis democrática en Venezuela. La situación de Venezuela ha provocado la migración de miles de personas que buscan un mejor futuro para ellos y sus familias. A nuestro país han llegado más de 60.000 venezolanos en los últimos seis años. Panamá los ha recibido y les ha brindado las oportunidades para incorporarse legalmente a nuestro país. Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía y las fuentes de empleo de los panameños y panameñas. Y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá. Como explicó el presidente Juan Carlos Varela, las autoridades exigirán la visa estampada a los venezolanos que quieran ingresar a Panamá a partir del primero de octubre de este año.